Bueno, hoy nos vamos con el tercer video de este proceso, cero drogas, cero alcohol, cero malos hábitos. Si usted no consume drogas, si usted no consume alcohol, ya tiene algún otro tipo de depalencia, la depresión, mejor dicho, tantas cosas que no lo han dejado salir y llevar su vida a otro nivel. El tercer paso es enamorarse de metas a corto, mediano y largo plazo. ¿En qué sentido? Que hay personas que no tienen por qué luchar, por eso no salen de la mierda, de la vida, de las cosas negativas que vivían como personas. Bueno, no tienen la emoción de dejar las drogas, no tienen la emoción de dejar el alcohol, no tienen la emoción de dejar otras cosas, porque prácticamente nada los anima más que estar en la mierda, ¿cierto? Entonces, el tercer paso es coger un cuaderno y van a tener tres hojas, metas a corto, metas a mediano y metas a largo plazo, ¿cierto? ¿Qué van a tener? Cosas por las cuales van a luchar, ¿cierto? Van a enamorarse de metas como tal, comprar un carro, ah, es que yo me gano 500 mil, ¿cómo va a comprar un carro? Póngase la meta, enamórese de luchar, visualícelo. Y cada meta que tenga, visualícela tanto, decrétera tanto, con los pasos anteriores que se le va a cumplir, no en un mes, no en dos meses, no en tres meses, no en seis meses, es que no lo deje de hacer hasta conseguirlo, ¿cierto? Entonces, enamorarse tanto de las metas, mediano, corto, largo plazo, por ejemplo, metas a corto plazo, pueden ser, como se lo decía en un día anterior, salir de las hojas, salir de la meta en la que vive, dejar las malas amistades, hacer ejercicio, oler, porque estas son metas que no necesitan forma económica para poder cumplirse. A mediano y a largo plazo, comprar una moto, empezar a comprar un lote, pedir un préstamo y meterme en un carro, o sea, esas son metas alcanzables, porque, primero, yo no les estoy diciendo metas en un Lamborghini, no, cada cual tiene que tener la potestad de decir, ¿qué soy capaz?, ¿qué puedo hacer?, ¿y qué puedo conseguir?, ¿cómo? Como consecuencia, las metas a corto plazo te van a tener una consecuencia económica, porque el dinero llega como consecuencia de hacer las cosas bien, ¿cierto? y vamos a llevarlas a corto plazo, a mediano plazo, con más coherencia. A largo plazo, es que en la primera meta, a corto y a mediano plazo, vamos a tener una intensidad de buscar qué nos apasiona, ¿cierto? Ah, usted lo apasiona los carros, las motos, lo apasiona los animales, lo apasiona la moda, ¿qué lo apasiona a usted? Y empezar a hacer las cosas también buscando ideas de negocio bajo su pasión, en base a su pasión y poder materializarlas el día de mañana y no hacer las cosas por dinero, sino que usted va a hacer las cosas porque de verdad lo apasiona, ¿sí me entiende? Eso es lo que lo va a llevar a su vida a otro nivel. Esa va a ser la tercera meta a largo plazo. Va a montar una legumplería, va a montar un salón de belleza, va a tener un equipo de trabajo ganador, va a montar una flota de táxi, o sea, todo lo que lo apasiona, con base a corto, mediano y largo plazo, van a llegar con un fin de un propósito que usted ha llevado a otro nivel, simplemente siendo coherente con sus falencias, identificándose cuáles son sus errores y llevándolas a otro nivel, ¿listo? Entonces, este es el tercer video, escribir metas a corto, a mediano y a largo plazo, a dónde quiere llegar usted, ¿cierto? Pero escribirlas y tenerlas presentes, poner papelitos en la pieza, en el baño, o sea, tenerlas tan presentes que no solo estén escritas, sino que usted las vea. Por ejemplo, yo cuando compré la camioneta que era atrás, la dibujé todo el tiempo y tenía escrito, voy a comprar el carro que me guste, 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 y cada vez que miraba el parquearro vacío, lo miraba ahí, o sea, la miraba ahí, ¿cierto? Y no llegó ni en un año, ni en dos años, no, de todo 30 años, le demoró 30 años para llegar, pero lo logré, ¿sí me entiendes? Te lo dibujé tanto, lo materialicé tanto, que hay otros que la tienen a los 20 años, que hay otros que nacieron con ella, hay otros que la tienen a los 25 años, y yo me demoré 30, ¿cierto? Todos los procesos son diferentes para usted hacerlo real. ¿Qué está esperando? Este es el tercer video, mi video. Hábitos de vida. Hábitos de vida. ¿Qué está esperando? Gracias.